¡Buenas tardes y bienvenidos a Cosplay Factory! Mi nombre es Jack LeBlanc. Hoy estoy aquí para enseñarles cómo hacer el visor de energía de Dragon Ball. De esta manera, cuando hayamos terminado, podemos hacer algo como esto. Antes de empezar, quiero enviar un saludo a Dark Knight. Y ahora sí, sin más dilación, pasemos con la lista de materiales y ¡empecemos! Para este tutorial necesitaremos Bolígrafo, regla y cúter Goma Eva Esterilla Goma Eva Cola de contacto y un pincel Multiherramienta rotativa y cabezal de amolado Tijeras y cinta de carrocero Pistola de capadora Pinturas Acetato Chinchetas Y por supuesto, las plantillas Empecemos Lo primero que vamos a hacer será cortar las plantillas Dejaré un enlace para descargar las plantillas en la descripción del vídeo Solo cortaremos esta hoja Esta otra la usaremos como esquema para preparar las piezas Ahora vamos a cortar las plantillas que conforman el visor Una vez que las tengamos cortadas pasamos cada una a su material correspondiente Comenzamos con las dos piezas que van en esterilla de 6 milímetros Primero las marcamos Y luego las cortamos Ahora vamos con las piezas de goma eva de 5 milímetros Como antes, primero las marcaremos y luego las cortaremos Por último realizaremos las mismas acciones con las dos piezas de goma eva de 2 milímetros Ahora que lo tenemos todo cortado, vamos a montarlo Esta pieza irá montada de la manera que se ve en el vídeo Ahora marcamos la posición de la pieza pequeña de esterilla en la grande Y pasamos a encolar Comenzamos encolando las dos piezas de esterilla Pondremos cola en una de las caras de la pieza pequeña y en la parte inferior de la pieza grande Mientras la cola hace su efecto, encolamos las dos piezas de goma eva de 5 milímetros Cada una de estas piezas llevará cola por una de sus caras Ten en cuenta que han de ser caras opuestas Por último pondremos cola en los dos cantos cortos de la pieza pequeña Y en los dos cantos largos de la pieza grande Y dejaremos que la cola seque Una vez que esté listo, comenzamos a unirlo Primero unimos las dos piezas de esterilla entre sí Luego tenemos que unir estas dos con las piezas de goma eva Como se ve en el vídeo Iremos curvando la esterilla para que coincida con la pieza de goma eva Primero colocamos una de las piezas y luego la otra No te preocupes si no queda completamente enrasado Ya que ahora con la multiherramienta rotativa con un cabezal de amolado Lo llevaremos a su sitio para que quede perfecto Una vez que lo tengamos listo, uniremos esta pieza con las dos de goma eva de 2 milímetros Pondremos cola de contacto por el lateral largo del visor Como se ve en el vídeo Luego encolamos las dos piezas de goma eva de 2 milímetros Y por último el lateral corto del visor Dejamos que la cola haga su efecto Y una vez esté seca, lo uniremos todo bien La pieza pequeña irá en el lateral corto Y la pieza grande en el lateral largo En cuanto esté todo unido, lo perfilamos con la multiherramienta rotativa Y cuando estemos conformes con la pieza, pasamos a hacer la orejera Para esta pieza nos guiaremos de las plantillas que no cortamos Comenzamos con la estructura interior 1 Para ello cogemos un tubo de cartón reciclado de 22 milímetros de ancho Y lo doblamos hasta que encaje en la plantilla Una vez tenga la forma que queremos, lo sujetamos con cinta de carrocero Usa tanta cinta como sea necesario para que la pieza no pierda su forma Ahora tenemos que hacer la pieza de la estructura interna número 2 Para ello cogemos un trozo de esterilla de 6 milímetros Y marcamos el contorno interior del tubo de cartón Una vez marcado, lo cortaremos con mucho cuidado con el cúter de precisión Y cuando lo tengamos cortado, comprobaremos que encaja en su posición Si se ha soltado la cinta de carrocero que sujetaba el tubo de cartón en su forma No te preocupes, vuelve a llevarlo a su posición y ponle más cinta De esta manera evitarás que vuelva a pasar Ahora sí, podemos comprobar que el óvalo encaja en su sitio Luego tendremos que marcar otro óvalo dejando un margen de centímetro y medio Y luego lo cortaremos Este hueco será por donde encajaremos nuestra oreja Una vez cortado, repasamos la pieza con la multiherramienta rotativa Para dejarle un acabado más redondeado Por último, tenemos que unir esta pieza con el tubo de cartón Para ello, pondremos cola de contacto en el interior del tubo de cartón Y después, por todo el canto del óvalo de esterilla Luego dejamos que la cola haga su efecto Y una vez haya secado, lo unimos todo con mucho cuidado Colocamos la pieza de esterilla enrasada con el tubo de cartón Iremos avanzando poco a poco Intentando no presionar mucho la pieza por si tenemos que rectificar Una vez que estemos conformes con su posición Presionamos bien la esterilla contra el cartón Para que quede bien unido Ahora vamos a hacer la pieza que corresponde a la estructura exterior número 2 Para ello, marcamos sobre un trozo de goma eva de 5 milímetros El contorno exterior del tubo de cartón Y luego lo cortamos Una vez cortado, comprobamos que encaja en su sitio Y pasamos con la pieza de la estructura exterior número 1 Para esta pieza necesitamos una tira de goma eva de 5 milímetros De al menos 30 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho La cogemos y la colocamos alrededor del tubo de cartón Luego marcamos el sobrante y lo cortamos Comprobamos que la pieza encaja y la encolamos por sus lados cortos La idea es que esta tira envuelva el otro óvalo de goma eva Para ello, tendremos que encolar también a lo largo de uno de sus lados largos Y por todo el canto del óvalo Ahora dejamos que la cola haga su efecto Y una vez seca, lo uniremos todo con mucho cuidado Ahora que ya tenemos montada esta pieza Tenemos que hacerle el hueco que se ve en la plantilla Para ello, podemos o bien cortar la plantilla y ponerla encima O pasar las medidas a la pieza como hago yo Este hueco se podría haber hecho antes de unir la pieza De hecho, hubiera sido más fácil de cortar No obstante, se puede hacer así sin ningún problema Una vez que lo tengamos marcado, lo cortaremos A la hora de cortar la parte curva, dejaremos un espacio Ya que es más fácil amolar hasta llegar a su posición que cortar Y nos quedará mucho mejor así Cuando estemos conformes, pasamos a hacer la pieza correspondiente a la estructura exterior número 3 Para ello, cogemos un trozo de goma eva de 5 milímetros de 6 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho Y marcamos líneas a medio centímetro por todo el lado largo Una vez tengamos todas las líneas marcadas, realizaremos sobre estas un corte superficial con el cúter de precisión Por último, le aplicamos calor con la pistola de capadora De esta forma, conseguimos remarcar las líneas Una vez lista esta pieza, comprobamos que encaja en su posición Si no quieres fabricar esta pieza, puedes sustituirla por una hecha de los tapetes plásticos que venden en los bazares Como este que muestro aquí, que como podemos ver, tiene una forma ondulada Y esta forma encaja mucho mejor y queda más realista Y es por ello que lo utilizaré para hacer esta pieza Uses la pieza que uses, la forma de colocarla es la misma Primero nos aseguramos de que encaja en su sitio De no ser así, le damos forma hasta que encaje Luego marcamos su posición Encolamos ambas piezas con cola de contacto Dejamos que la cola haga su efecto Y por último, lo unimos todo bien Una vez que tengamos lista la pieza, tendremos que perfilarla Para ello, voy a utilizar la lijadora de banda Previamente, habremos introducido el tubo de cartón en su sitio Para darle más consistencia a la pieza y facilitar el lijado Esta acción se puede realizar también con la amoladora Pero para mí, la lijadora deja un mejor acabado y es más precisa Si no dispones de estas herramientas, puedes lijarlo a mano Pero no te quedará igual La idea es redondear el canto superior de la pieza y enrasarla No te olvides de usar mascarilla para evitar inhalar el polvillo Esta acción lleva su tiempo, así que tómatelo con calma y no desesperes Una vez que tengamos lista la pieza, tenemos que sellar los poros Para ello, lo que vamos a hacer es aplicarle calor a máxima potencia con la pistola decapadora Aplicaremos calor por toda la pieza en ráfagas cortas, sin incidir mucho tiempo sobre el mismo sitio Una vez estemos conformes con la pieza, tendremos lista la orejera Ahora vamos a hacer el acolchado Para esta pieza necesitamos una tira de esterilla de 6 milímetros de al menos 30 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho La idea es doblarla sobre sí misma Para ello, tenemos que encolar bien toda la pieza por una de sus caras Dejar que la cola haga su efecto y luego ir uniéndola poco a poco doblando bien la pieza Una vez la tengamos toblada y unida, la colocamos alrededor del tubo de cartón de la orejera Hacemos esto para ver qué cantidad tenemos que cortar, ya que la idea es que el acolchado quede como un reborde de aproximadamente medio centímetro Cortamos el acolchado por el lado recto, dejando la parte curva con la medida que queremos Una vez cortado, lo colocamos alrededor del tubo de cartón y marcamos el exceso Luego, lo cortamos y procedemos a unirlo Para ello, ponemos cola de contacto en ambos extremos Dejamos que la cola haga su efecto y lo unimos Luego, comprobamos que todo encaja bien en su sitio Bueno, ya casi hemos terminado, pero ahora tenemos que colocar el visor en su sitio Primero, vamos a terminar de darle forma al visor, ya que la punta tiene que estar en un ángulo aproximado de 90 grados Para realizar esta acción, nos pondremos un guante y aplicaremos calor en la punta con la pistola de capadora Luego, doblaremos la pieza dándole ese ángulo Y mantendremos la posición hasta que la pieza se enfríe Una vez lista, tenemos que colocar el visor en su sitio Primero, lo presentamos en su posición Como podemos ver, no encaja, ya que hay que hacerle un rebaje curvo Marcamos este rebaje y procedemos a hacerlo En este caso, voy a utilizar nuevamente la lijadora de banda Pero como dije antes, se puede usar la multiherramienta rotativa Lijamos la pieza hasta comprobar que encaje perfectamente Y cuando así sea, pasamos a incolarla Marcamos la posición del visor en la orejera Este irá enrasado por la parte inferior y centrado en uno de sus laterales largos Como se ve en el vídeo Una vez lo tengamos marcado, lo encolamos Esperaremos que la cola haga su efecto y luego lo uniremos todo bien Ahora que tenemos listas todas las piezas que necesitan color Podemos pasar con la pintura Comenzamos pintando el visor Lo colocamos sobre un vaso de plástico De esta manera, nos aseguramos que la pintura llegue bien a todos los recovecos Le daremos a todo una capa de pintura blanca en spray Y lo dejaremos secar Una vez seca, daremos la vuelta a la pieza y la pintaremos por el interior Y lo dejaremos secar En cuanto esté seco, tendremos que pintar de negro la pieza ondulada Y de rojo el rectángulo del lateral del visor Como se ve en el vídeo Le daremos una primera mano, que dejaremos secar Y luego aplicaremos una segunda mano Ahora dejaremos secar todo bien Y mientras se seca, pintaremos el acolchado Este irá en color negro mate Lo pintamos primero por una de sus caras Y luego por la otra Dejaremos secar la pintura durante al menos 24 horas Y mientras se seca, vamos a cortar la lente Para la lente voy a utilizar acetato de 2 milímetros Desgraciadamente no encontré acetato rojo Por lo que voy a utilizar este color morado Lo único que tenemos que hacer es marcar y cortar la plantilla Para ello, primero vamos a cubrir la zona con cinta de carrocero Ya que si no, será más difícil de marcar Una vez lo tengamos marcado, lo cortaremos con el cúter de precisión Lo bueno del acetato es que se corta fácilmente Una vez cortado, retiraremos la cinta de carrocero Y ya tendremos todas las piezas listas para poder pasar al montaje final Lo primero que vamos a hacer es unir el acolchado al visor Para ello, introducimos el tubo de cartón dentro de este Ya que de esta manera nos facilitará su encolado Luego lo encolamos Ponemos cola de contacto tanto en la parte superior del acolchado Como en el canto del visor Dejamos que la cola haga su efecto Y lo unimos Para ello, nos ayudamos nuevamente del tubo de cartón Bajamos el acolchado y utilizamos el tubo como guía Para que el visor encaje perfectamente Presionamos bien para que todo quede bien unido Ahora vamos a colocar la lente Lo único que tenemos que hacer es unirla como se ve en el vídeo Eso sí, aquí vuelve a haber dos formas de hacerlo La primera de ellas sería encolándola en su lugar Con cola de contacto Pero esto nos dejaría una lente fija Y no podríamos cambiarla en el caso de querer La otra opción, que es la que yo voy a hacer Es sujetarla con un par de chinchetas Queda bien sujeta y firme Y si en el futuro queremos cambiar la lente por otro color Podemos hacerlo sin problema Una vez colocada la lente Introduciremos el tubo de cartón Que hace la función de sujeción con la oreja Nos colocamos el visor Y lo regulamos introduciendo más o menos el tubo dentro de este Y cuando lo tengamos cuadrado Podremos dar por terminado el visor de energía De Dragon Ball Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy Espero que te haya gustado y que te sirva ayuda para tus próximos cosplays Antes de terminar, quiero destacar los cosplays que nos ha enviado John McTavis Un trabajo impresionante Si tú también quieres que mostremos tus proyectos Puedes enviarnos un email a jackleblack.com Con el asunto MissPro Y bueno, si te ha gustado el vídeo Dale a like Si te interesa lo que hago Puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon Si tienes alguna duda Deja un comentario No te olvides de suscribirte Y nos vemos en el próximo tutorial ¡Suscríbete al canal!